...exclusiva de este video, donde obviamente recién hoy podemos mostrar las imágenes, pero ya sabíamos cuál había sido la actitud, el comportamiento, un comportamiento bastante irresponsable. Irresponsable, efectivamente. A ver, ¿qué dice la declaración? Sí, está más comprometido ahora. Sí, sí, está más comprometido. Por de pronto en la declaración dice que el tren andaba bien. Sí. Este es un elemento muy importante. Segundo, él dice que tiene un problema mental, o sea que se va, que se le va a la cabeza, que todo es borroso, que no se acuerda, que no se acuerda si sacó o no el disco rígido, que tuvo flashes, de manera que sitúa el problema en un problema mental. Le preguntan, bueno, pero este problema mental, ¿lo tuvo a la ida o a la vuelta? No me acuerdo tampoco. Pero usted sacó el disco rígido, no me acuerdo. No dice que no, no dice que no. ¿Y qué se encontró en la mochila? Dice en esta declaración. Se encontraron destornilladores con los que se sacó el disco rígido y otras herramientas con las que se sacó el disco rígido. Le pregunta el juez, pero dígame, ¿estas herramientas que estaban dentro de la mochila son suyas? Sí, son mías. De manera que... Está lleno de contradicciones. Está lleno de contradicciones y es evidente que él sacó. ¿Qué intentó él? Yo creo que busca la inimputabilidad, o sea, que le digan que tuvo un problema de esquizofrenia, un problema de salud, que igual se está analizando en este momento, saben ustedes que está con los médicos, y después el juez tiene que tomar una decisión si lo deja preso o no. Se va a tomar unos días el juez, entre otras cosas, para ver lo que todavía no vimos, el video de adelante. Ese está roto, pero el juez confía en que lo recompone. Ahí va a ver todas las imágenes y después tomará una decisión. Seguimos así.